Música de rey Gracias mi hermano, hizo así He creado un ángel verde y gris Que se pasea de noche, no lo puedo Quiero mucho Mucho, mucho Escúchame He creado un ángel verde y gris A veces la de bajito porque está Le busco por la calle, camino a través de hecho de mal No, si tú no estás A veces tengo que hacer de triple corazón A veces, a veces, a veces, a veces A veces pienso que aún estás que no te fuiste Que regresas, me besas y me dicen no estoy triste, nene Que esta realidad es solo un chiste de más gusto Y que del tamaño del infinito te gustó A veces subo a la azotea a mirar las nubes y veo Aquellas figuritas que dibujaba el deseo Me acuesto, pienso en ti y si cae alguna estrella Le pido que de tu piel jamás se borren mis huellas A veces ando la pana Y en todas las señalizaciones de tránsito Me sonríe tu cara Pestañeo, luego vuelvo a mirar Y me digo, estoy delirando, aquí un auto me va a matar A veces no, casi siempre Te imagino en mi camino Que me tocas la puerta y cuando abres mi vecino A veces sueño Que te cuento los secretos de mi infancia Que tenemos un hijo y lo enseñamos a decir gracias A veces pienso que tu no piensas en mi Y que para estar junto a ti no nací Quizás sea así Pero cuando los ojos abro y te veo a mi lado Digo, amanecí junto a un milagro Concerpo tus cartas como un tesoro Tesoro, te adoro e ignoro que más de ti me enamoro solo Quisiera ser el duende que siembra flor en tus poros Y te dejo porque a veces las canciones tienen coro He creado un ángel perfecto A veces le hablo bajito porque está Le busco por la calle Camino otra vez Le echo de menos Si tú no estás A veces tengo que hacer A veces hago gestos Creyendo que me miras Y que soy todo lo que hay en tus pupilas Te quiero una pila Ojalá lo mismo tú La convertí en un bombillito Que no prende sin tu luz A veces no quiero pensar Que sin ti tengo frío Y que cuando te vas Me dejas lleno de vacío Eres lo cancillo Adorarte en mi virtud Me están tocando la puerta Ojalá seas tú Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video